¡Era vieja! ¡En consumismo! ¡Hay una droga en el mercado! ¡Esta lo ha legalizado! ¡A lo madre en consumismo! ¡Ya se encuentra a todos lados! ¡Esta rico cadena! ¡Esta rico la prueba! ¡Esta droga caerá! ¡No quiere lo que se ha ganado! ¡Esta droga caerá! ¡Esta droga caerá! ¡Esta droga caerá! ¡Esta droga caerá! Salgan como locos a comprar Comprar y comprar Mucha bodas sin encontrar No ganar y dominar Si no puedes escapar ¡Hay nada, escucha ese lugar! ¡Esta droga caerá! ¡Ya se encuentra afectada! ¡Esta droga caerá! ¡Esta droga caerá! que consumimos la droga, por la puta bajará que fueras para ir a gastar la deuda sea fechará que no conformes con la droga la guarda recriminará salgan como locos a comprar no cabrín y coca ya podrás interpondrár oca a nadie dominar y si no puedes encargar Venado, puta, es decir, es un imbécil de verdad Hey, a bailar como si fuera el último día de sus días Un día de mi muerte y fue puta Un día de mi muerte y no me quedan más Un día de mi muerte y saludo a mis colegas Un día de mi muerte y no me quedan más Un día de mi muerte y no me quedan más Un día de mi muerte y no me quedan más Un día de mi muerte y no me quedan más me quiero enloquecer y hoy y hoy y hoy y hoy y hoy Un día de muerte y soy comienza la gira un día de muerte y me cojo ya mi vida un día de muerte y botó a la basura a mi seré mi cosita viene a las dudas junto a una panora Vamos con un tema del álbum nuevo de ese álbum que ya está saliendo manipulados como fichas de Jerez se llama el álbum la canción se llama Las Torres En las oficinas de edificaciones de las compañeras conocidas como adores se reparten una obra de antigas con las manos soltadas de su cagada cuando son las elecciones y salimos con votores a votar por escrito que se convierte el gobierno a poderlo de aquí adentro a poderlo de aquí adentro acabemos ya con esto ya cobran los dividendos repartan usted maestro yo no quiero darme de esto acabemos ya con esto ya cobran los dividendos repartan usted maestro yo no quiero darme de esto y ¿verdad? 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 �'m ¡Buenas NCD! Con la sangre de inocentes piensas demostrar falsas marcas subvencivas supuesta rebelión con los cuerpos de los huertos si tú quieres atender éxitos en mi trabajo con paz y libertad ¿Quién calmará el tanto de una madre? ¿Quién aplastará? en busca de un padre ¿Quién comprenderá el odio de un hermano? ¿Quién aplastará? ¿Quién aplastará? Pues con esa nación la dolaría recompensa Y creando subversión un solo te ju Ihnen Y que te culpitas tus hermanos, diciendo que las pago traes los visitarios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Malta emboscada, fuerte rebelión! ¡Malta su importe, fuerte su honor! ¡Malta su disparada, alta sus canciones! Cuánto sur el tipo, hasta el positivo Cuánto es positivo Cuánto es positivo ¡Oh! Buena unica chica ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Vamos a tirar otro tema del árbol nuevo, la reina, se dan cuenta que es la reina de Colombia realmente En Colombia la reina no es la prostitución ni tampoco la doctrina, con toda devoción, mucho menos de la reina La reina no es la justicia, no es la justicia, no es la justicia, no es la justicia, no es la justicia Es claro que tampoco hay Colombia de ganar las administraciones que son cuatro de los mar, pero claro les confieso que no se nos ocurrió La verdad, la verdad, era la corrupción Y ahora, la verdad, la verdad, la verdad, no es la justicia, no es la justicia Que presenta para todos un menos principal, vendemos a regalar lo que malprende esta Comiendo por los cabeceres que nunca acaban Contratando a mucha gente para poderse aprovechar Deja la detención que se quiera libertar Y si sigo relatando mi papel no se jajará ¡No me tobran! Corrupción en la reina, corrupción nos desmenera Corrupción nuestra edad, corrupción es el sistema Corrupción la que mancha, corrupción es el torero Corrupción en la reina, corrupción nos desmenera Corrupción nuestra edad, corrupción en la reina Corrupción nuestra edad, corrupción en la reina Corrupción nuestra edad, 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 corrupción nuestra edad. ¡Nuestra bandera! ¡Nuestra bandera!